¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Solo quería informarles que tengo también mi querida página de Facebook en donde hacemos los streams de Speedruns, streams de FIFA 21, etcétera, 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 etcétera Así que vayan a dejar su buen like, así como estoy haciendo ahorita y sobre todo activar todas las notificaciones para que no se pierdan o sea, simplemente entran aquí, le dan a favoritos o activan una campanita que les va a avisar cuando ya esté en directo ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo de esto es que estoy muy cerca de cumplir con la meta de los 10.000 followers que es para poder monetizar todo lo que son mis streams y también espero verlos en los streams también porque sería de gran ilusión para mí que todos se den una pasadita hago streams todos los días a las 8 de la noche entonces, eso, eso nomás es muchachos, les espero todos los días en mi Facebook Gaming que estoy haciendo streamings y ahora sí empecemos con el video Raiden, embustero de los mortales ¿Así es como tu señora me retrata? Y la verdad que he presenciado Round 1 Fight ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Quería el día de hoy enseñarles uno de los personajes que se encuentran también dentro del Top Tier 1 de lo que es Mortal Kombat 11 y pues, es un nuevo personaje es una nueva asignación dentro de lo que es Mortal Kombat es uno de los personajes de este videojuego en particular y en lo personal les puedo decir que es un personaje que no me gustó mucho pero igual, obviamente tenía que enseñarles cómo se juega con él pero, ¿por qué no me gusta? porque no tiene una versatilidad de combos o sea, básicamente todos los combos se reducen en un mismo tipo de mecánica y además, los diferentes variantes no sirven para absolutamente nada es similar a Sonya Blade pero, la diferencia es que Sonya Blade sí tiene lo que significa sí tiene una variabilidad de combos que completan lo que él lo puede hacer ¿me entienden? por ejemplo, este es un ataque a distancia sí, este es un ataque que no propone miren, es un reloj de arena que no propone nada sí, es uno de los peores personajes con habilidades que se puede ver en Mortal Kombat la verdad el motivo por el cual se encuentra dentro del Top Tier 1 es por lo fácil que son sus combos y lo, se podría decir lo fuerte que son sus combos por lo que es un personaje pesado pero de ahí, como pueden ver todas las variantes competitivas las cuales les estoy poniendo en pantalla simplemente no sirven de absolutamente nada aquí, la habilidad competitiva de Simaxe únicamente se refleja en los combos que tiene mezclado sí, entonces básicamente no hay absolutamente nada de que de que darse cuenta de que el el personaje es bueno sí, o sea como habilidades no tiene absolutamente nada llamativo nada atractivo lo que sí vamos a ver es unos combos que si ustedes se dan cuenta las mecánicas son bastante sencillas la verdad siéndoles sinceros no los recomiendo a este personaje porque tiene combos muy básicos y además que sus habilidades no no son muy importantes imagínense tenemos una distancia tenemos una que solo mejora las habilidades que ya tenía y el otro es simplemente un teletransportador exacto tal como lo oyen un teletransportador no es absolutamente nada más sí entonces podemos decir que Gerard es uno de los peores personajes que tienen habilidades pero ya vamos a ver como son los combos para que vean que también del mismo modo es un personaje fácil para la gente que recién está empezando en Mortal Kombat y no tiene mucha agilidad con los dedos puede usar Gerard porque en realidad sus combos son bastante fáciles y además son sin mucho sin mucha dificultad o sea no van a encontrar combos no tienen que ser bastante precisos sino que van a encontrar combos que son la verdad son bastante les podría decir sencillos de ejecutar y de mucho daño entonces creo que por eso creo que es uno de los que se encuentran en el top tier 1 entonces ahora sí vamos a ver los combos totalmente cero recomendado el el personaje o sea en cualquiera de sus variantes nos vamos a quedar con esta que es por lo que tiene el como se llama el las diferentes posiciones de la cama de agua la cama de púas perdón y vamos a escoger esta esta variante para poder hacer los combos ya que tiene esta diferente posición de las variantes es lo único que en realidad llego a la atención y pues bueno ahora sí vamos a ver el tutorial básico ok en este tutorial básico lo que vamos a ver es que a diferencia de Sonya Blade como les dije Keras tiene poquitos combos no tiene gran variedad de combos como lo tenía Sonya lo que limita un poco también los diferentes juegos de combos entonces por ejemplo siempre vamos a tener los finalizadores que son estos de aquí si este es un finalizador que todavía no no pueden ver esperen esperen ya este es un finalizador este es otro finalizador si este es otro como pueden ver la mayoría son finalizadores no hay muchos combos de continuación solo este por ejemplo pero básicamente este que está aquí es para hacer las diferentes habilidades de Keras por ejemplo si hacemos esto y de ahí hacemos este o sea podemos hacer dos cosas por ejemplo así a ver si de ahí otro por ejemplo es ¿cómo es esa cosa? espera si pues básicamente este extensor es justamente para hacer esos combos finales o este también que también es uno bastante importante si entonces como pueden ver Keras tiene combos bastante básicos bastante sencillos pero que infligen bastante daño creo que es por eso que se encuentra en el top tier 1 ¿no? de ahí tenemos un extensor que es este pero que va acompañado de el agarre que nosotros vamos a hacer que ya les voy a enseñar cuál es entonces básicamente todos los combos de este personaje son básicamente los mismos porque absolutamente no tiene ninguna variedad de de movimientos como pueden ver la mayoría de los movimientos son hacia arriba pocos son los movimientos para abajo por ejemplo pero no 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 construyen mucho ¿no? por ejemplo si hago un combo hacia abajo solo tengo esto esto posible no tengo por ejemplo un extensor para hacer aquí algo no tengo absolutamente nada porque solo es eso ¿me entienden? entonces básicamente lo que vamos a aprender en este tutorial de combos es utilizar esto y esto si todas las habilidades que tiene Ejeras que son poquitas son las más útiles son estas si que esto es una como habilidad de congelar un tiempo y la otra es esta en la cual nos va a dar tiempo para poder hacer un poquito de extensor pero que no va a ser tan impactante como ustedes van a ver dentro de los primeros combos y adicional a eso se suman estos estos golpes chiquitos que son bueno que sirven de hecho para hacer los diferentes extensores por ejemplo de aquí se hace este de acá por ejemplo este de aquí se hace cuando el Gerard está por ejemplo cuando le cogemos con este perdón lo dejamos así podemos pegarle o con la X o podemos pegarle con el cuadrado así o podemos agarrarle con las dos o sea por ejemplo lo dejamos así si entonces básicamente es de eso los extensores que tiene no tiene absolutamente nada más y este golpe es netamente para la parte de aquí cuando le hacemos eso para hacer eso me entienden entonces esos son todos los extensores que tiene Gerard no tiene absolutamente nada es un personaje muy básico muy elemental óptimo para la gente que está empezando a jugar Mortal Kombat 11 entonces eso sería todo como guía principal como guía básica vamos a ir a los combos primeros y de ahí vamos a ir como a una semi-conclusión ya entonces vamos por allá vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!